¡Jajaja! Mamai Afika, Esa Agusius Sebatas impian, guna Nisantian Kayak jaga panas, ngarupanku Dibakal terjadi, bingung minggu ini Najang sepiran, ganderingatku Mamai Afika Boleh mongidu ini sih, penting bisa ngerasainya Ibarat bayangan, di Banyu Sekarang Sene janji cawuk, angker korak tenang Cuma ayang-ayang, siung bisa dikaya Sebatas impian, nyanding bayi, iri uingan Mamai Afika Bapak Sukra, Ibu Asi sekeluarga Keteng Risma, kakak Rilian Senganti Pakadus, keluarga besan Ibarat bayan, ngayon Ibarat bayan, hapik Ibarat bayan, hapik Ibarat bayan, mahal Mereka pas kami, siung bisa dikaya Mamá y afirkan, sayang Gracias, Bapak Sukrat, Ibu Asi Ayamu rapi, sayang Dengan mi sece Lezat kató, disana rapi Mamá y afirkan, sayang Sejak kapan depan depan Ibarat bayangan, di bayu sekarang Senajat hijau, ngakar orang Robi terima kasih, cuma ayam-ayam Sing bisa dikerayak Sebab rapi nih, nyandik bayi Iri imuan Robi meratang pada, thank you Mamá afrika Eh, dalang depokat juga dikainin Sama kena, pajar set boy Iri imuan 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 Mas Rili imuan Iri imuan Iri imuan Iri imuan Iri imu a bien y y un un y 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